A la transmisión del día de hoy, muchas gracias a las personas que se están conectando ahí de primero Les recuerdo dejar su like y compartir la transmisión para que podamos comenzar así más rápido Me avisan chicos, si todo cool, si todo está bien Gracias por tu like, muchísimas gracias Chicos ya saben, ya saben, vamos a, vamos a, bueno después les diré la meta Vamos a dejarlo ahí todavía, cuando lleguemos a la meta, cuando estemos ahí medio cerca Ahí les voy a decir qué era lo que íbamos a llegar Y por cierto, tenemos los 1500, tenemos los 1500 seguidores, ya somos 1500 chicos Oigan, qué rápido, ayer nos faltaban 20, o sea que en la noche llegamos a los 1500 Así que en la próxima transmisión les voy a estar mostrando algunos de los dibujos que tengo Y los puedan ver, ok, porque lo prometido es deuda Carlos, gracias por tu like mi corazón A ver, Manuel muchas gracias por compartir Chicos gracias a los que están compartiendo en la transmisión Me avisan a qué región vamos a ingresar Carlos, gracias Alex, claro que sí podemos jugar Recuerden primero chicos compartir la transmisión Y decirme de qué región soy Muy importante decirme la región para yo saber a dónde voy a entrar Si entro al sur o entro de Estados Unidos, ok Así que me tienen que decir por favor, me tienen que decir Hoy vamos a estar, yo creo que podemos estar unas dos horas Dos horas creo yo Dos horillas Y cuando estemos ahí, bueno Ahí vamos a ir haciendo unas par de dinámicas que tengo pensado Pero vamos a ver cómo nos va con eso Entonces ya saben chicos Algunos me dijeron que transmita más temprano Pero no puedo La verdad no puedo Porque estoy en ese momento en mis clases chicos Así que por esa razón no puedo transmitirte en la mañana Rafael, muchísimas gracias por tu like Pero como tengo pensado mudarme Les prometo que voy a empezar a hacer transmisiones en la noche Chicos, ya no va a estar la pantalla verde Si no es que vamos a decorar y vamos a habitar un lugar Para que podamos seguir haciendo transmisiones Pero en la noche Que es donde ustedes están más conectados, ok Vale, miren chicos Voy a entrar a la región de Estados Unidos Cuando lleguemos a los 100 compartidos A ver, ¿dónde está mi mouse? Se me pierde Llevamos 41 compartidos Así que nos faltan 59 Y apenas lleguemos a los 100 Ingreso a la región de Estados Unidos Porque ahorita tenía pensado entrar a la región sur Pero todo va a depender de ustedes, ok Vamos a tratar del día de hoy poder llegar a los 100 likes Yo creo que sí Yo creo que lo hacemos Yo creo que ya somos más Así que vamos a ver cómo nos va con eso Ustedes muy bien, díganme Hola Lara, gracias también por tu like Mi corazón Rafael Alex, Carlos A Javier, se me van a pasar un montón Candelaria, Guzmán, gracias Elvis ¿Qué tal? Chicos Están apareciendo poco a poco Está bien, me alegra Me alegra Pensé que me habían olvidado Hola Alex A ver, aquí me falta saludar No quiero que se me pase ninguno A Carlos, creo que sí Carlos Gabriel Olis Oliviris Ya saben ¿De dónde soy? A ver, chicos Yo les he repetido bastante De dónde soy, la verdad Bastante Pero me imagino que Bueno Voy a tener que repetirlo Muchísimas veces más Pero chicos Yo vivo en Perú Actualmente Y soy Ah, ustedes adivinen Si adivinan Yo les voy a decir Sí, sí, sí De ahí soy De ahí soy Ahí nací Pero no soy de ningún lado Hola Ervin Claro que sí Saluditos Saludation Llevamos 66 compartidos Chicos, ya saben Llegamos así Y vamos a la región De Estados Unidos Daniel, gracias por tu like Hay varias personas Que están apareciendo Perfecto Me parece perfecto Que aparezcan una vez Porque de verdad De verdad No quiero que desaparezcan De mi vida nunca Pasa tu idea Alex Alex, Alex Yo voy a pasar mi idea Cuando lleguemos a los 100 O sea, voy a pasar el código En realidad El código de la transmisión Gracias Lara Por compartir Gracias Manuel Medina También por compartir Mi corazón Y Daniel Rodríguez Que ahorita está compartiendo Muchísimas gracias Mi amor Candelaria Guzmán Hola Creo que sí te saludé Ahorita tienen que aprovechar Porque como hay pocas personas conectadas Los puedo saludar a todos A todos Sin que se me pasen ni uno Erwin 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 Leandro Claro que sí Mientras que pueda saludarlos A todos Y vea Porque a veces soy medio ciega Y no veo así como Quien le dio like a la transmisión Los voy a saludar Llevamos 83 compartidos Chicos Ya vamos a llegar a los Ciengles Ciengles Vamos a llegar Ustedes más bien Cuéntanme de su vida Que hacen Qué hora Les gusta más La transmisión Chicos Porque yo sé que Algunos deben estar Trabajando Estudiando El día de la semana Entonces ustedes O acá en los comentarios O en el privado Avísenme Qué horario Les conviene más Ok Yo iba a transmitir hoy En realidad Más tarde Pero tengo otra reunión Entonces Preferí transmitir ahorita A no hacerlo después ¿Cuántos años ¿Cuántos años tengo? Vale Rafael Adivina 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 cuántos años tengo Lo único que les puedo decir Es que el 23 de este mes Chicos Es mi cumpleaños Así que ese día Obviamente voy a transmitir Para recibir de todo su amor Por favor Porque como les dije No tengo amigos acá Entonces lo más probable Es que No haga nada Como todos los años Pero acá voy a estar Para ustedes Adivina Carla Adivina ¿Cuál es tu juego favorito? En realidad Me gusta mucho Y quizás suene un poco Tonto Me gusta Mario Bros Me gusta muchísimo Pero No le he jugado Hace un montón de tiempo Por falta de tiempo La verdad Lara dice que tengo 20 Gracias Gracias chicos En realidad Tengo 35 Tengo 35 Pero parezco de 20 ¿Qué les parece? Puedo ser su Sugar Mommy 35 chicos Tengo 35 Vale Esa es su idea Nos faltan todavía Tenemos 84 compartidos Nos faltarían 16 Chicos 16 Y ahí arrancamos Es más Voy a ir cambiándome De región Les voy a dejar De compartir Un segundo La pantalla Para que no vea Mi clave Porque después Después Chicos Ahí Radica el problema Donde después Me hackean la cuenta Y no chicos Ya somos 1500 No los puedo perder No los puedo perder Chicos Vamos a tratar De Bueno Las nuevas Personitas No mentira Chicos No tengo 35 Voy a cumplir Recién 25 El 23 El 23 Cumplo 25 Chicos Pero gracias A lo que dijeron Que tenía 20 Son 4 añitos Menos Eso cuenta Para mí De verdad Que sí Vale Ahora voy a ingresar A la otra región Mientras que Llegamos a los compartidos Todavía nos falta Pero voy a ir Este Abriendo la otra Ok Acá estoy Cambiándome de cuenta Porque yo tenía pensado En realidad Comenzar por la de sur Porque había Bastante personas De sur Pero bueno Como ustedes Están llegando A los 100 Ya como que Ah Ustedes mandan Acá Recuerden que En esta cuenta Estoy como Manjar.pe Jan Claro que sí Ahorita vamos a jugar En la región De Estados Unidos Igual Todavía no No vamos a empezar Fabián Saludos Corazón No vamos a empezar Porque nos faltan Todavía unos 8 compartidos Para llegar a los 100 Así que cuando lleguemos A los 100 Le damos Ok Ahí está Aquí ya ingresé A la de manjar.pe Voy a ver si me cambio De mujer Oye Lo que pasa es Creo que no No tengo Vale Si tengo un personaje De mujer Pero ajá Es como que No Es como que X No tiene No tiene nada Por eso es que Tengo este personaje Así que lo voy a dejar ahí Ya saben chicos Faltan unas 6 compartidas más Y empezamos Con esa región Hola Fabián ¿Cómo estás? Y te saludé Saludado Saludado Y apuntó Y anotado Más bien Espero que ustedes Se encuentren súper bien Chicos Se me complica un poco Ah Negro como tu corazón Daniel Negro como tu corazón Ah Se me ve bien el negro Dice Gracias Cool Vale chicos Ya Nos faltan solamente Unos Dos compartidos más Y llegamos a los 100 No sé No sé Quienes son las personas Que van a ingresar Recuerden Colocarme también Su nombre O sea El nombre De su jugador Porque a veces Me dicen Ay que no puedo ingresar Y todo lo demás Y al final Es porque no sé Cómo se llaman E ingresan otras personas Si no puedo hacer nada No la puedo sacar En realidad Yo estoy Súper bien Fabián La verdad Estoy comenzando Con todo Súper activísimo Y bueno Ya vamos a comenzar Vamos a comenzar Con la primera partida En realidad Ahí les voy a compartir De código Ahí está El código Para ustedes Alex Gracias por tu like Mi corazón Llevamos 15 likes La idea Es llegar a los 100 Vamos a ver Si hoy llegamos A los 100 Así que no dejen De compartir Gracias Daniel Por compartir Mi amor Hola gatito Rumrum Yo soy de región De Estados Unidos En el Free Fire Candelaria Ahí estamos En la región De Estados Unidos Ya tenemos a uno Que acaba de ingresar Y me acabo De dar cuenta Que él Es nivel Heroico Así que nos van A poner Con puros Heroicos O sea Ya la vamos A sufrir un poquito Porque mi compa Es heroico Así que Ajá Le vale Le vale Que se nos dificulte Este No sé Que más va a ingresar O sea Ustedes son una Ustedes son una Complicación De verdad Porque primero me dicen Ay que Estados Unidos Y al final no entra Oiga Que me hacen esas cosas A mí A mí no me hagan eso A mí se me dicen Que van a entrar Entren Vale Vale Gracias gatito Runrun También por compartir Y gracias a Alex Gracias chicos A los que están compartiendo Siempre en la transmisión Se los agradezco Un montón En el fondo De mi corazón Vale Vamos a ver Si para el día De mi cumpleaños Somos por lo menos A ver Unos 1800 ¿Ustedes creen Que lleguemos A los 1800 Hasta mi cumpleaños? Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a darle con todo Para por lo menos Llegar a 1800 Tenemos unos Tenemos pocos días Así que me va a tocar Transmitir bastante Pero bueno Me puedes agregar Hola ¿En qué región? Fabián Ahorita estoy en la región De Estados Unidos Siempre recuérdame De qué región son Para ahí poder saltar A la otra ¿Ok? Me puedes agregar Chicos Ahí está el código Acá arribita está el código Con eso Ingresan Colóquenlo en el código De equipo Y ahí van a ingresar Directamente a la sala Vale Alex Alex Ingresaste No sé quién ingresó Chicos O sea Si la persona Que está jugando Ahorita está conectada Dígame quién es Para saber Que ingresó Para saber Que está en la sala O si no No voy a saber Y se me va a complicar Un poco más Yo siempre les doy Unos minutos más ¿Por qué? Chicos Porque como siempre Les explico Mi video Está un poco más retardado De lo que ustedes ven Por eso me tomó El tiempo de esperarlos De hablarles De que tengan paciencia Porque lo que yo estoy diciendo Ahorita Les aparece a ustedes Unos segundos después Entonces No quiero comenzar así Así que Vale Alex Te espero Mientras que nuestro amigo Alga no se vaya El que está de este lado Todo normal Elvis ¿Cómo estás mi corazón? ¿Qué onda? Ya somos casi Los 20 likes Yo creo que si seguimos así Podemos llegar a los 100 No lo sé Todo depende Si ustedes están trabajando Hoy para conectarse Y a ver Ah vale Ya llegamos a los 20 Ya somos dos chicos Está Dani Y está El otro que no sé quién es Y Hola Leomar Cada día Más hermoso Amigas Vale Y gracias Fabián Yo siempre leo los comentarios Así Los leo Los leo desde acá Vamos a colocarle a ellos Que vamos a esperar a otro Para que sepan A qué Ajá Olis Olis Olivris Olivris Olis Esperen Esperen Porque Ajá Nos falta Ah ya somos todos Está Cristian Está Jan Y está Dani Así que Ahí le vamos a dar Lo único mal Es que dos son heroicos Bueno no sé si malo Porque así sea Una sola persona en heroico Nos van a colocar todos con heroico Así que somos dos heroicos Yo que soy un nude Completamente Y el otro que es platino Si no me equivoco Así que vamos a ver Qué hace Qué onda Vamos a ver Qué onda Vale Acá está Nos vamos a ir con nuestra G18 Nuestra pistolita Que es súper cool Voy a seguir a los chicos Voy a tratar de Concentrarme en la partida A pesar de que ahorita No lo estoy haciendo Voy a concentrarme en la partida A ver si la ganamos Lo único malo es que O sea no tengo ninguna habilidad No tengo ningún poder No tengo ningún nada acá Y eso hace que me bajen Muchísimo más rápido Pero vamos a ver Qué onda Vamos a ver qué onda Acá hay uno Acá hay uno Vale Si, si, si Si la vamos así Yo creo que si la Si la hacemos Si la hacemos Vale Si la hacemos Vale Perfecto Estuvo perfecta esa partida La verdad me encantó muchísimo Pero bueno Pero bueno Chicos Más bien Este Ya saben Tenemos la dinámica Que cuando lleguemos A las 20.000 estrellas Vamos a hacer Una transmisión De Nada más Si nada menos De 10 Horas Yo sé que en algún momento Lo vamos a llegar Y ese momento Me quedaré Súper loca No sé cómo haré Con tantas horas De transmisión Pero vamos a ver Qué sucede Va a estar bien Bien tedioso Y bien complicado Pero vamos a ver Cómo nos va a ir En ese Evento Que vamos a realizar Pero la verdad Es que Son 10 horas Oiga O sea 20.000 estrellas 10 horas Y llevamos A ver Cuántas estrellas Llevamos La verdad Llevamos 5.000 estrellas O sea O sea Nos quedan 15.000 estrellas Ok Así que Eso está Cool Está chido Está chido Volví Ya estás jugando Hola Luis Sí estoy jugando Pero igual Ahorita vamos a O sea El que tenga La dinámica De siempre El que tenga Menos skills Sale Ingresa a otro Y así Le vamos a ir Dando Oiga No güey No güey Oiga Me bajaron De allá Me dieron Por la espalda Me dieron Por la espalda Me dolió Sí chicos La persona Que quiere ingresar Me coloca El Nombre De su jugador Y este Bueno Que comparta La transmisión Eso es lo único Lo único Voy a bajarme A este A ver Si tiene Algo que ofrecerme En realidad Vale Voy a ver Uy ¿Qué? Vale ¿Dónde está? Ah Está Está en la casa oculto Está en la casa oculto Güey Kenneth Kenneth Gracias Gracias por tu like Mi corazón Espero jugar contigo En tu región En la cuenta nueva Que tenga Vale Pero Fabi ¿En qué región eres? Sur ¿Son de la región sur? Yo Vale Vale Lara Recuerda compartir Mi corazón La transmisión Ah no Yo te compartí Si Ya no digo nada Ya Estoy en otro lado Vale Voy a llevarme Una Thompson A ver ¿Qué onda Cuesta Güey? Hola güey Y me dieron Una pared Ok Gracias por La pared Que me donaron Indiferentemente Yo no necesito De paredes Porque Normalmente No las uso En realidad Pero vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver Vale Acá no hay nadie Vale Que sí hay Que sí hay Que sí hay Que sí hay Es que me distraigo Vale Claro que sí Lara ¿Qué región? Sur Sur O Estados Unidos O la región de Estados Unidos Díganme 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 Y yo les acepto ahí La cuestión Ahí nuestros compas Se están llevando todo Ah vale Fabián Vale Vamos a hacer algo Cuando lleguemos A los 200 compartidos Ahí me cambio A la región sur Nos faltan 70 Así que cuando lleguemos A los 200 Me cambio A la región sur ¿Ok? A ver Manda Soli No Entren con el código No sean así Oye Dejaron encerrado A mi compa Dejaron encerrado A mi compa Compa Corre Ah Pero yo Yo ahorita estoy En la región De Estados Unidos Chicos Para que sepan Ahorita Ahorita sale uno Ingresa otro Ah no hay ningún Tipo de problema De verdad que no O sea Sale uno E ingresa Ocho Así que ya sabe Vamos a ver Qué onda Con este Güey Güey Lleva todos mis males Recuerdan chicos Uy Perdón Oye el cable Recuerdan chicos Que la mayoría De estos videos La gran mayoría Estarán colgados En mi página De YouTube Para tenerlos de recuerdo Porque Facebook Cuando pasan Aproximadamente Un mes O 15 días Si no me equivoco Borran Estas transmisiones Entonces lo que estoy Haciendo para ustedes Con todo el amor Del mundo Es colgarle Estos videos En YouTube Así que si en algún momento Quieres ver cómo jugabas Cómo éramos de mancos Puedes ir ahí A la página Y lo vas a ver Vale Mi gente está por allá arriba Yo siento que acá Me van a agarrar Entre todos Me siento Me siento de verdad Amenazada Vale Vale que no sé ¿Dónde está? Están arriba en realidad Pero bueno ¿Qué les puedo decir? No me gusta mucho Irme por arriba No me gusta mucho Irme por arriba Pero ajá Vale Oiga no No wey No wey No No puede ser Que me chefe Que me chefe No uso mucho En la región De Estados Unidos Porque ahí me matan mucho Duro más En la región sur La verdad De todo esto La verdad De todo esto Es que Oigan Si vamos ganando Cómo puede ser posible Cómo puede ser posible Que ya no Que estamos Y ya no Me lo puedo creer De verdad El chismoseo El chismoseo Y el perreo Vamos a comprar un arma Vamos a ver Con qué arma Vamos a perder Esta vez Me voy a llevar La MP40 Y voy a A darle un bailecito Acá a mi gente Para que no se desanime Vamos wey Oigan Íbamos 2 a 0 Ahora vamos 2 a 2 Esto de verdad Que no me gusta Me desanima Yo pensé que íbamos a ganar Por una gran ventaja Pero no Obviamente que no Wey Recuerden que yo voy Hacia la granada Yo voy hacia la granada A mi me sabe igual Wey Wey Levántate compañero Levántate Vale Vale No puede ser No las engranadas Para acá Compa No las engranadas Para acá Estamos en modo Campero Campero full Vamos a campear Vamos a campear Vamos a campear Wey Wey No wey Bájate No Oigan Oigan No puede ser A ver No había leído Sus mensajes Hola Giovanni ¿Cómo estás mi corazón? Alex No pude entrar Pero Alex Ahorita Vamos a volver A colocar ahí El código Para que ingresen Ahorita vamos a colocar El código La gente Que si es de sur Chicos Tenemos que llegar A 200 compartidos Y me cambio A la región sur Así que así Lo vamos a manejar Así lo vamos a manejar No si podemos Si podemos Ya Ya vamos a ganar Era jugando Que me puse Nerviosa Para que ustedes También se pusieran Nerviosos Pero si vamos a ganar Tés tranquilo Yo nerviosa A ver Vamos a darle Con O sea Para mí A corta distancia En los duelos De escuadra Me gusta mucho Lo que es la Tonso Y la MP40 Porque son armas Que te ayudan Un montón Normalmente A mí se me acerca Mucho la gente Entonces bueno Me sirve esa Te das cuenta Te diste cuenta Que si me dejaron Ahí O sea Yo rescatándolos Arriesgando mi vida Y ellos me dejaron Ahí tirada Y perdí mis cosas Me parece perfecto Eso es normal De un equipo En realidad Eso es Súper normal De un equipo Vale Acá no hay nadie Me acaban de engañar Me acabo de sentir Estafada Pensando que Ahí había alguien Pero no hay nadie Así que me llega Me llega Me llega Vale Acá veo Acá veo Que hay uno No wey No ¿Qué hice? ¿Qué payasada hice? No puede ser Bueno En realidad Yo juego Mejor En la región Sur Pero Es porque Chicos Porque yo Obviamente Tengo Más armas Ahí Tengo O sea Tengo armas Evolutivas Y tengo Más cosas Entonces Es como que Resisto un poco Más Y puedo ganar En este Como no tengo Nada No tengo equipo No tengo nada Absolutamente nada Es como que Pierdo Muchísimo Más rápido Esa es la cuestión No es que En Estados Unidos Jueguen mejor O en la región Sur Jueguen mejor Sino es que Esa es lo que Me pasa En este caso Vamos a ver Quien fue el que Tuvo menos Skills Recuerden que El que tiene Menos skills Chicos Sale e ingresa Otra persona Entonces tiene Asesino Creo que fue Asesino Aparte de mí Obviamente Fue Asesino Fue Asesino Asesino Así que Vamos a sacar Asesino Que igual Puede participar En las próximas Si puede Participar En las próximas Así que Ya saben Ahí está Voy a Agregar A Axel Creo Me había dicho Ay Dios O sea Yo que soy Medio ciega Y ustedes Que me ponen A buscar Los chicos Se pasan Se pasan Me hacen sufrir 15 Ah 6, 5, 19 Me hacen sufrir Se los juro Ahí está Osmarcito Creo Ay Se fue alguien Se fue Dani Se fue Dani Traidor Dani Eres un traidor Si Alex Ahí te envié La solicitud Y ahí también Está el código De equipo Les voy a colocar El código De equipo Creo Porque ustedes Están igual Que yo De ciego Al parecer 3, 6 9, 8, 1 Vale Ahí está El código De equipo Para que puedan Nada más cortar Y pegar Porque son unos flojos La verdad Son unos flojos Me acabo de dar cuenta Vamos a poner Nuestra musiquita De fondo Si la música No fluimos A ver ¿A quién le mando Soli? Le acabo De enviar Solicitud A Alex Y ahí está El código De equipo No sé Si este es Alex No, este es Rojo No sé quién es Rojo Y ahí ingresó M Chicos Váyanme diciendo Sus nombres Para poder Buscarlos Tenemos a dos De clasificatoria De De heroicos Tienen que decirme Chicos ¿Cuáles son sus nombres? Para yo saber Si ingresaron O no ingresaron O sea Díganme Porque no puedo adivinar O sea No adivino No adivino Y se me complica Ya saben Ya saben Se me complica la vida Oiga Oiga Me han hecho adicta A estos cosas Como no tienen una idea Si algún día Me llega a pasar algo Ya saben por qué Porque tomé mucho Frity Y bueno ¿Y qué le pasó a ella? Ya tomo mucho Frity Publicidad Momento de publicidad Gratuita De paso Vamos a darle Ay, ay, güey Me dolió No me matas tan rápido Oiga Deme Espérense O sea Ni siquiera Ni siquiera los veo Oye No way No way Güey Me van a llegar Por detrás Momento de chinazo Puro No way No way No pasa nada No pasa nada Gracias Gracias Fabián Yo pensé que ibas a ingresar Fabián ¿Cómo estás en el free? ¿Cómo estás en el free? Para ver si Para ver si vas a jugar Oigan Ustedes definitivamente Ustedes a la una Todavía están trabajando O sea Cuando Yo estoy transmitiendo Chicos Ustedes tienen que dejar De trabajar ¿Ok? Para ver el stream Por favor Vale Voy a Voy a llevar Esta Que la verdad Es una pistola Que no me gusta Pero entre todas Es la que más pega En realidad En realidad Vamos a ver Giovanni Vamos a ver Vamos a ver Que sucede La verdad Digamos que No estamos en forma Todavía No estamos en forma Voy a Por lo menos Bájame a uno Wey No No Wey No 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 puede ser Chicos No puede ser Vale Elvis Recuerda compartir La transmisión Mi corazón Por favor Las personas Que van a ingresar Ahorita Y decirme Cuál es su nombre De juego Por favor Me llamo En el free Yo no se que Yo no se que más A ver Si juego En otro free Vale chicos Si yo creo que En esta partida Que viene Saco dos A los dos Que hayan quedado De último E ingresa otro Pero recuerden Chiquillos Compartir la transmisión Ok Fabián Y Elvis También Y Candelaria Ahorita Ahorita va a ingresar Candelaria Y también Va a ingresar Fabián Que son los dos Que estaban esperando Ahorita Y después en la otra Entra él Para que sepas Mi corazón O sea Si es que es tan activo No Porque si no es tan activo Obviamente Pasa a otro O sea La prioridad Pasa a otro Pero Déjenme sus ideas O Me dicen Si van a ingresar Con el código de equipo Que yo les agradecería Una vida Si ingresan Con el código de equipo La verdad Ahí Les agradecería Un montón Porque me lo facilitan Bastante Y no tengo que estar Sufriendo Adivinando Los números Para no sufrir Por favor Para no sufrir Vamos con nuestros amigos Los Los cualquier cosa Los cheveranguis Y acá está este Y no sé Que se hizo Para allá Vale Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Acá hay uno Acá hay uno Que la verdad No sé si está arriba O abajo Vale Acá no está Pensé que estaba ahí Pero no Vale No me quiero dejar de mover Porque siento que me van a Me van a dar Me van a dar Y no me gusta Vale Vale Ya le están dando Al amigo Curri Wey No wey No Vale wey Perfecto Me va a dar posibilidades De curarme un poco Miren Por allá hay uno Vale Estoy confundida Pensé que estaba allá Pero en realidad está acá Así que vamos a ver Vale ¿Cómo lo va a tumbar? Vale Vale Curri Buena Perfecto Ahora vamos a A por el último Que no tengo ni idea No sé Porque siempre cuando queda uno Nos termina bajando a todos Yo acá lo vi Vale 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 Por fin Le pudimos Le pudimos ganar Dios 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 Liz Gracias por tu like Corazón Candelario Ahorita te voy a agregar Recuerden Que tienen que ser Región Sudamérica Chicos Región Sudamérica Gracias a Luis Por compartir la transmisión Y Sí A Luis Gracias Luis Por compartir la transmisión Vamos 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 ¿Qué onda? Voy a llevarme un par de casco Este weyacán Nos está haciendo un tipo De baile Extraño Mi nombre está que me bailen Por si ya saben Ángel ¿Cómo estás? Mi corazón ¿Cómo estás? Ángel Navarra Oye Yo de verdad Necesito Hacerles una cuestión A ustedes Porque ustedes Desaparecen de repente Y eso no se vale Eso no vale No desaparezcan así Vale Ya se bajaron a uno Ahí está Por tontis Y ahorita me van a bajar a mí Porque está acá atrás ¿Ok? Vale Yo lo sabía Yo lo sabía Era premeditado Así que normal Ángel Mi amor Gracias por compartir La transmisión Chicos Recuerden Ahorita van a ingresar A ingresar Candelaria Y Fabián Y en la otra Ingresaría Elvis Y no sé Ángel No recuerdo De qué región eres Recuérdame Si eres de la región De Estados Unidos O de la sur Recuérdame Recuérdame Porque no lo acuerdo Muy bien Vamos a ver Ok Vale Vale Yo creo que Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí O sea Con mi casco acá Yo creo que sí Yo creo O sea Tengo la fe De que sí Vale Acá A este se lo van a llevar Sí Lo más seguro Es que se lo lleven Vale Acá no hay nadie Yo digo Acá no hay nadie Y termina En Dañándome la vida Güey No Güey ¿Dónde está güey? Güey Me dolió Me dolió Güey Güey Se bajaron a Rodolfo Oye ¿Qué? O sea Nosotros los propios Tontos Nosotros los propios Tontos Viendo hacia Hacia el frente Mientras que nos estaban Disparando por la Por la espalda Estaba comiendo Y ya estaba en el Se me puso a ver Tu directo Muy entretenido Ah vale Gracias Ángel Vale Entonces Ahorita va a ingresar Candelari Fabián Y en la próxima Ingresa Elvis Y Ángel ¿Ya amigo? Muchísimas gracias Más bien por compartir Mi corazón Ya somos 28 reacciones Yo quiero llegar A las 100 reacciones El día de hoy No sé cómo le vamos a hacer O vas a tener que decir A tus amigos Que se conecten Pero yo Me gustaría Que llegáramos A las 100 reacciones O sea Que a las 70 Podríamos colocarle Como ha estado pasando En todos estos días Lo que pasa es que Entiendo también Que estoy transmitiendo Un poquito temprano Para ustedes Que muchos Están comiendo O están trabajando Y yo estoy acá Entonces Los entiendo Los entiendo Mucho Por eso no les puedo Decir nada Vale Vale Ahí bajamos A 1 Vale Y bajamos A otro No wey Me bajó Oigan Rescátenme Rescátenme Los va a rescatar Wey Los va a rescatar Va a rescatar A los dos Que están arriba Va a rescatar Los dos Que están arriba No No juegues No juegues Los va a rescatar Los va a rescatar Oigan Terminé bajando Yo A más gente Bueno Los últimos dos Ya saben chicos Salen los últimos dos Pero igual Pueden jugar En las próximas rondas No se olviden De darle like A esta transmisión Y de compartir Por favor Para que podamos Crecer La idea es que Podamos llegar A los 5 mil Y bueno Para mi cumpleaños Sería súper cool Que pudiésemos Por lo menos Llegar a los 1.800 No me molestaría Si llegamos a los 2 mil Así que Ajá Muchas gracias Vale Ahorita voy a ingresar Candelaria Porque lo prometido Es deuda Este dice Que se solicitó Pero No chiquillos Vamos a ir Por orden Porque si no Porque si no 6 4 9 0 0 0 4 8 5 Vale Acá está Ahí te envié La soli Recuerden Chicos Ingresar súper rápido Porque si no Porque si no O vale O vale O vale Ahí está igual El código de equipo Rechazar Rechazar Por unos 5 minutos Vale Acá está Omarcito Pero Omarcito No estaba Incluido En nuestra lista De De los que iban a ingresar Va a ingresar Fabián Pero no recuerdo Si Fabián Me envió su ID Janer Claro que sí Solamente recuerda Compartir la transmisión Y estar siguiendo La página Ya tú sabes Fabián No consigo tu ID Corazón No consigo La ID de Fabián Entonces Vamos a dejar Dar chance A que la gente Puede ingresar Con el código O A ver Ya le envié A Candelaria A Tú eres Ah sí Yo no sé Qué cuestión Vale Ahí está Ya ingresamos Con Candelaria Faltaría Solamente Fabián Ah vale 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 Gracias Sebastián Muchísimas gracias Mi corazón Eh Sí chicos Sí los dejo jugar Entonces ahí entra Alex O No Era Elvi Elvi Pero Elvis Este está seguro Que es tu código Porque me parece Que es como que Muy corto El código A ver Uno Cinco Tres Cinco Uno Setenta Vale No Ese no es tu código Fabiana Ese no es tu código Elvis Perdón Alex Vale Eh Sebastián Gracias Ahí está el código De equipo No sé si Alex Elvis O otra persona Que vaya a ingresar O otra persona Que vaya a ingresar Perdón Eh Se pueda conectar Una vez Porque Para empezar La partida Ahí está el código De equipo Janer Por si quieres Ingresar Eh Quien más Alex Eh Sebastián Janer Esas son las personas Que me habían Escrito Porque Yo sé que con Ángel Contigo he jugado Pero no recuerdo Yo prefiero Estar apoyando Desde aquí Que jugándole Contigo Ay Gracias Ángel Gracias 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 Vale Entonces Vamos a invitar Alguien más Invitamos Alguien más Entonces Porque creo Que No han ingresado Todos No han ingresado Todos Entonces Quiero que Estemos Completo Así que Chicos Avísenme Si no Para invitar Alguien Que ya Tenga Acá En el En los juegos Que ya lo tenga Como amigo Tengo a Damián Tengo a Marcito Entonces Avísenme Avísenme No más O invito A Como llegamos A los 200 Compartidos Y acá Me voy a pasar A la región Sur Ya Me voy a pasar A la región Sur Como les había Dicho antes Vamos a ver Estoy invitando A Damián Y estoy invitando A Marcito Vale Yo ingreso Damián Le podemos ver Con ellos Vale Yo creo que Esta si la ganamos Tenemos a Dos heroicos Uno es heroico 29 Así que Qué te puedo decir Qué te puedo decir Deberíamos de ganar Vale que sí Vale que sí Vale chicos Igual estoy viendo Sus comentarios Cualquier cosilla Me avisan No más Ya saben Tienen que decirle A sus amigos Oye Vayan a seguir La página Por favor Y yo se les agradecería Un montón Ya saben Cuál es la meta La meta es 1800 Hasta el 23 Así que Hoy voy a tratar De transmitir Lo más que pueda Como les dije Tengo un compromiso Más tarde Pero voy a tratar De transmitir Un buen rato A ver si nos acercamos A esa cifra Ojalá que No me dejen Actividades Por favor Para poder Seguir jugando Oye wey Oye Me bajó De un solo tirazo Oye Me bajó De un solo tirazo Oye Oye Como haces eso Yo lo Yo lo Redoy Oye Pero me bajó De uno solo Esa gente De verdad Que se merece Un 20 La que Nada más Te baja Con la mirada Me regales El pase Diego Cuando lleguemos A los 5000 Seguidores Voy a regalar Dos pases Mentira Dije que Cuatro pases El Así que Cuando lleguemos A los 5000 Chicos Vamos a estar Haciendo el torneo Para regalar Los pases Las personas Que no lo saben Aún O están nuevas En la página Cada cierto tiempo Cierta cantidad De seguidores Nosotros lo que Vamos a hacer Es regalar pases Ok Así que Que ya saben Los que Quieren Los que quieran Divertirse Los que quieran Jugar Los que quieran Hacer parte De la página Bienvenidos Sean Bienvenidos Llegamos 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 a los 242 Compartidos Vamos a ver Si llegamos A los 300 Yo creo que Si Si me quedo Un rato Más Yo creo que Si puedo Me ir a los 300 Así que Vamos a ver Cómo nos va El día de hoy El día de ayer Como les dije Chicos No había podido Transmitir Estaba haciendo Algunas cositas Y bueno Se me pasó El día Y no pude Pero Este Por lo menos Voy a tratar De hacer el intento De transmitir 5 veces por semana Ok Ah Muy aparte Del contenido Que les voy a estar Colgando En la página De Youtube Vale Acá está Damián Vamos Vamos a ver Yo creo que Si le ganamos No por mí Obviamente Si era que Pese por mí Wey ¿Dónde está? Está al lado De la casa Está al lado De la casa Oigan ¿Qué me pasó? 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 Así que No sé Victoria Hemos ganado Chicos Oigan Yo creo que Este equipo Si me va a hacer Subir de nivel Y sin hacer nada Que es lo peor Y sin yo hacer nada Absolutamente Nada O vale Aparte ya me dieron armas Me equiparon Así que Eso está súper cool Este equipo Se merece un 20 de 10 Muchas gracias Le agradezco Con todo mi corazón Y mi bolsillo ¿Ok? Hiciste que no gastara Ni un sol Y eso se agradece Qué lindo es que te invité Qué lindo En el juego En el juego En el juego Qué lindo Oigan Estoy bien mancota Estoy bien mancota Me ponen nerviosa Los heroicos No Te juro que no Intenté De dar lo mejor De mí Avísenme chicos Si la música Se escucha bien O sea Si escuchan la música Un sonido Adecuado Si quieren que le suba O le baje El sonido Me avisan Que acá estoy Para ustedes ¿Ok? Ustedes me dicen Si subele Y ahí le subo Contigo lo disimulo Chicos recuerden Que ahí les dejé Un reels Que pueden ir a ver Y dejar su like En el reels Así que vayan Dejen un comentario Yo los voy a estar Respondiendo A todas las personas Que escriban ahí En el reels Yo les voy a estar Respondiendo Voy a llorar Voy a llorar En realidad Voy a llorar No, no, no Este equipo La verdad Juega muy bien Juega muy bien O sea La mala Acá soy yo En realidad Tengo que seguir Practicando Tengo que seguir Practicando Va a haber Dos O llegamos A las Veinte mil Estrellas O llegamos A los cinco mil Seguidores Y transmito Diez Horas Chicos Diez Horas Transmitiendo Yo creo Que eso Me va a dar En la vida Gracias A la personita Que le dio Like Que no llegué A verla Perdóneme Gracias Les estoy Haciendo Casi que Todos los días Tik Toks Y también Les estoy Haciendo Contenía Acá en En reels Para Para variar Así que Vayan A ver Los pvp Aprende Y se Practica Más Si Yo creo Que le voy A dar A los pvp Ahora Porque Definitivamente Definitivamente Estamos mal Estamos mal Estamos muy mal Acá me gustan Las famas Pero no me dan Las famas O sea Me gusta Las famas Porque la fama A distancia Es muy buena Acá Este Dándome Besitos Wey Este que está Colgado ¿Quién es el que está Asesino? Ese que está Colgado Ya lo vi Todo Oye Esta gente Bien capa Jugando Mira Allá va El signo De interrogante No sé Por qué Me parece Puro signo De interrogante No way No puede ser Chicos No estoy ayudando Para nada Muy cierto Puedes aprender Más el pvp Si Yo creo que Le voy a empezar A dar a los pvp Lo que pasa Chicos Es que yo En realidad Quiero jugar Con la computadora Ciertamente Quiero jugar Era con la compu Pero tengo que Mandarla A configurar Y todo eso Toma Un tiempazo Un tiempazo Pero bueno Vamos a ir Haciéndolo Poco a poco Contigo Lo disimuló Vale 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 ¿Qué nivel Es este? No sé Rick Voy a Voy a llevarme Esto para Ajá Pero Ajá Ya sabemos Que voy a ser La primera En caer Vale Estoy acá En este murito Entre ir Y no ir Pero ya Que pasó Este por acá Vale Acá no hay Nadie No sé Si salir Bueno Ahí hay Uno Vale Lo acabamos De bajar Completamente Porque Ajá Vale Oigan No Acá están Los dos Que faltan No quiero No quiero perder Mi arma No quiero perder Mi arma Bájale 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 Wey Acá si Me quieres Recuperar La peor inversión Que pudo haber Hecho Es recuperarme Porque No sé Nada La verdad Pero bueno Algo es algo Peor es nada Peor hubiese sido Que no hubiese hecho Nada Que el cual Fui carnada Parte de la carnada Así que ajá Todo bien Con todo Con todo Si Ángel Ahí le vamos A con todo Va bien chicos Las personas Que acaban de Llegar Ayúdenme A ir compartiendo La transmisión Para que lleguemos A los 300 Compartidos Y podemos ver Si llegamos A la meta Que les había Planteado A ustedes Ya saben Vamos a Vamos 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 a A dejar A dejar La gente Por acá Güey Acá viene Uno No No Güey Oiga Si estaba Allí Con ustedes Allí Como no Lo vamos A ver Me duele Me duele Me dolió Y me están Dejando Ahí Me están Dejando Dejando Me están Dejando Morir Me están Dejando Mi cuerpito Ahí Ayuda Ayúdame Necesito De su ayuda Damián Damián Güey Me dejaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Lo malo Lo malo Es que No me puedo Comunicar Con ellas Para decirles Oigan Ayúdeme Rescáteme Revívame No puedo Obviamente Por obvias Razones Y ya se Llevaron Y ya se llevaron Al último Pero está bien Estamos jugando Bien Elvis Te estaba Llamando Hace rato Oye Esto de tu corazón Te estaba Llamando Súper Hace rato Pero no Me prestaste Atención Vamos a darle Una enanadita A nuestro Compa Se lo merece Se merece La granada Una sonrisa Ahí está La sonrisa Chicos No sé Para qué Me vine Por acá Y sola O sea Me vine Por acá Y sola Lo peor Me voy a agachar Wey Wey Baby Ahí está El otro Wey Ahí está El otro Wey Ahí está El otro Yo lo sé Me voy a ir Con él Porque la verdad Es que No me tengo fe Esa es la verdad No wey No wey No wey No No puede ser Y yo pensé Que le íbamos a ganar La verdad Fabián Y Elvis Avísenme Si van a ingresar Por favor Avísenme Avísenme Para poder Integrarlos Voy a jugar Esta última partida Acá También tuvo Menos Kills Y como van a ingresar Dos Ahí está Este Tratan de ingresar Ahí con el código De equipo Chicos Este Va a ser la última partida En esta región Porque me va a pasar La otra región Claro que sí Fabián No sé si ya te tengo Agregado Igual acá arriba Está el código De equipo Para que lo puedas Puedas ingresar Por ahí Que es mucho más fácil Para mí La verdad Así que dígame 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 Hola Janer ¿Qué tal? Eh Ahorita Está por entrar Fabián Y Elvis Que tenían Un rato Esperando Entonces Ellas son las que Estoy esperando Ahorita Pero Ingresen por favor Con el código De equipo Que Se los puse Ahí arriba Recuerden chicos Dejar Su reacción En el video Y de compartirlo Para que lleguemos A los 300 La meta de hoy Va a ser 300 compartidas Nos faltan 48 Así que Ajá Si podemos Y A ver No me queda Faltan 58 Se ha tomado Mal la cuenta A ver Ingresó RGA Que no sé Quién es Voy a decir Quién es A ver A ver Si es uno De los chicos A ver Que me responde Y ahí faltaría Otro Porque supone Que estoy esperando No veo el código Vale Te voy a escribir El código Ahí super veloz 66 A ver 66 36 281 Ese es el código Copiado y pégalo Ahí A ver ¿Quién es? No me respondió Soy Janet Ah ok Janet Ok Ok Omarcito No lo voy a ingresar Omarcito Perdóname Omarcito Solo que estoy esperando Los chicos Ahí está Osmi Gracias Gracias por tu 2000 Estrellita Mi corazón ¿Dónde estabas? Un corazón Para ti Osmi También Muchísimas Gracias Así sí Vamos a tener Que transmitir Unas 10 horas Más seguido Más o menos Good night Recuerda Más saludo Good night No sé Si Resident Es Es A ver Un miércoles Resident Que tal Osmi Que tal Muchísimas Gracias Más bien Oye Me alegra Me alegra Eso Gineas Vale Para ver si es Fabián Porque ajá Ese no es el código Está muy corto Elvis Tienes que ver bien el código Que esté tu vida Osmi Porque has aparecido Tan tarde Una hora después Gracias Roberto Por compartir la transmisión Gracias Good night Y gracias Carlos No te había visto Por empezar a seguir la página Un corazón Grandísimo Para ti De verdad Muchísimas gracias chicos Por todo el apoyo Aún espero Que Osmi me diga Por qué ha aparecido Tan tarde Una hora después Chicos Recuerden Activar Sus notificaciones Activen Sus notificaciones Para que Este Siempre Les vaya diciendo Facebook Cuando estoy transmitiendo Te das cuenta Es que Facebook Es A veces A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fabián No sé si tú eres De Resident Igual vamos a jugar Todo O sea Como prioridad Y ahí te notifica O sea Ahí te va a ir diciendo Contigo no disimula Vale Good night Good night Avísame si vas a jugar En la otra partida Good night Creo que Estabas con tu amigo Creo que Había un amigo tuyo Que también estaba jugando Si no me equivoco Vale Más bien ¿De dónde eres? Osmi Nunca Nunca te había escuchado Bueno Desde que estoy streameando Hace unos par de mesesitos Güécale 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 Güácale No Yo sabía que me iban a bajar La verdad Yo sabía que me iban a bajar Nos falta una reacción más chicos Para llegar a los 40 La idea de hoy Es poder llegar Por lo menos a los 70 Ahí les doy chance Que se vayan conectando Hola Speedy ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Alex Pero dime Alex Perdóname Pero me tienes que decir ¿Cuál es tu nombre? Porque así no voy a saber Pues O sea Si me dices Yo soy Omar No sé si eras Omar Porque ese fue el único Que expulsé Para que ingresara más persona Y ahí yo no te expulso Porque así sé quién es ¿Me entiendes? Yo para recordar los nombres chicos Soy un poquito mala De verdad Me perdonan por eso No es que Sean malas Sino es que Bueno o sea No es que sean malas Sino es que No recuerdo Los nombres Se me complica mucho Oye 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 Se me dejaron Mi compañero Uy Vale Ya me llegaron Entre los dos Yo sabía Yo sabía Yo sabía Speedy Gracias por compartir Gracias por tu 500 estrellitas O dos mil Desde Texas Estados Unidos Oye Tú sí ¿Ah? ¿Y cómo viste los streams? ¿Por algún compartido? ¿Porque te aparecí en algún lado? ¿O cómo? O sea Me interesa saber Porque de verdad Que no No esperaba Más bien Muchísimas gracias Por toda tu Tu colaboración Ah Marcito Yo sabía Me imaginé Que era Marcito Porque Marcito Es la única persona Que yo había expulsado Del equipo Pero te prometo Que no te vuelvo a expulsar Así Perdón Es más Ahorita voy a jugar Dije que esta iba a ser La última Pero voy a jugar otra No sé Si quieres ingresar Y no sé Yo también invito Osmi Por si quieres ingresar Y de ahí sí me voy a pasar A la otra región de Sur Porque lo había prometido Y no lo había hecho Así que Ajá Lo siento Gracias Speedy Por compartir la transmisión Muchísimas gracias Corazón Dijimos que íbamos a llegar A los 300 compartidos Pero yo creo que vamos a terminar Llegando a los 400 Y de verdad Que ese está super cool Chicos Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Acá está el bailarín este ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Desde Desde Texas Texas Vale Oigan Se bajaron a mi equipo Como 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 cualquier cosa Vale Güey Tixas Oye No sabía que No sabía que llegué A Estados Unidos Estoy ocupada Y no puedo hacer Ah vale Osmi Pronto Voy a hacer transmisiones Mucho más Tarde Cuando Me pueda mudar Chicos Yo voy a hacer las transmisiones Mucho más tarde Porque yo sé que a veces No pueden Pero igual Gracias Osmi Por estar presente En las transmisiones ¿Te acuerdas de mí? Alex Es que tengo como Dos Dos Alex Creo Tengo a Alex Sánchez Y a Alex Pero yo creo que Por tus siglas Si Si creba O sea De que Alex Si Ah Que chévere Dos Gracias Más bien Por Responderme La pregunta Porque a veces Yo le hago Pregunto a usted Y usted No me responde Pero Gracias A mí Por responderme Es bueno Saber Alex Cuéntame Juan Carlos Gracias por Seguir la página Mi amor Muchísimas gracias Un corazón Para ti Y Muy embaneado A la familia Que vamos a ir Creciendo A poquito A poquito Oye Oye Comprar cualquier cosa Vale Pude comprar cualquier cosa Yo siento que esta la vamos a perder Así que Ajá Ahí está Gracias Juancito Por permanecer acá Por pertenecer Ahora a la familia A la familia No chicos No pasó Whatsapp Perdónenme Pero no pasó Whatsapp Quizás más adelante Quizás más adelante Sorteamos ahí El Whatsapp Puede ser Vale Que este Que estamos En este mundo Estamos más arrodillados Que Que de pie O sea Estamos ahí Como que corriendo Ustedes pueden Chicos No dejen que la ganen Vamos a darle La vuelta a esta partida Vamos a darle La vuelta No salgan Es una trampa No salgan Chicos No lo hagan Ahí está Güey Güey Es más malo que yo Un poquito Un poquito más malo que yo Pensé que eso Lo iba a llevar Vamos fatal Chicos Bueno Creo que va a ingresar Oscarcito O Marcito Mejor dicho Vamos a ver Si está conectado Si no está conectado Vamos a cambiar La región sur ¿Ok? Nos cambiamos A la región sur Ah vale Ahí está Omarcito 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 Estoy enviando Soli Vale Ahí está Alex Vamos a ver Qué más Nos acepta Y vale Ahí está Yo creo que No nos van a poner Con gente De clasificatoria Tan alta Porque Estamos Siendo chiquillos Pero vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Contigo No disimulo Hoy voy a ver Si les cuelgo Acá Chicos Un reels Vamos a ver Si les hago Un contenido Hoy Así que Estén Súper atentos Estén Súper 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 Atentos Ok Vamos a Vamos a Esta partida Yo creo que Si la ganamos No creo que Seamos Tan mancos En realidad Pero vamos a ver Qué sucede Acá todo puede pasar Vale Este que está acá Es Omarcito Restin Raiden Vale Vamos a irnos juntos Vamos a irnos juntos Vamos a irnos juntos Chicos Les estoy diciendo Que nos vamos a ir juntos Vale No se dejen ganar No se dejen ganar Chicos Vamos a Vamos a Curarnos No puede ser Oye ¿Por qué le das con puño Güey? No Güey Estábamos jugando bien Hasta que Empezamos a jugar mal Ahí Yo creo que está Parque ya no la salvamos No es Perdimos 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 esta partida Güey Y pensé que Le íbamos a ganar O sea Lo peor no es perderla Lo peor es pensar Que la iba a ganar Vale Me voy a llevar Me voy a llevar Este Esta cuestión acá Esta pequeña Tronquepeta Pero vamos a ir juntos Vamos a ver Si estando acá Campeando Nos va a servir De algo No lo creo Nunca me ha funcionado Pero puede que Esta vez sí Esperemos que esta vez sí No voy No voy Rescátame 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 Que ya me voy Vamos a escondernos acá Mientras que tratamos de De curarme Casi 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 me bajan Así como a No Ay no Te juro Te juro Que si hubiese agarrado Otra arma No la hago No la hago No la hago O sea Si no es una cosa Es la otra No la hago Voy a tener que Modificar ahorita Mis Mis controles A ver si es eso Voy a aprovechar Acá la situación Que no se mueva Todo lo demás Ah vale Tamaño Vale Yo creo que Así estamos mejor Guardar Vale Vamos a ver Si así puedo Manejarlo mejor Esperemos que sí Chicos Cualquier cosa Vayan escribiendo En los comentarios Si tienen alguna duda Si quieren participar Si no quieren participar Que quieren hacer Si quieren que cambiemos A otro juego No lo sé Buena Oiga Te mereces tu like Donde por tu like Ese es quien Reyden Reyden Buena Cuando veas Esta transmisión Te estoy dando Que estás jugando Muy bien A buena ¿Dónde más? Ay no No sé Que la UMP Vamos a ver Mal como la Con esta Creo que no me gusta No la uso mucho Pero en comparación A las otras armas Como que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Me estoy yendo Con este No sé por qué De carnadita De ser De carnadita me estoy yendo A ver, no veo a nadie Vale Vale Ok Bueno, literal estoy por morir Y estoy todavía sin curarme Teniendo como Bueno 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 Que va a alegrar eso chicos Que va a alegrar eso Que va a alegrar eso nada Hola Hola Yera ¿Cómo estás? Chicos ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos ustedes? Mira Están llenando de besos Y de abrazos Como que si yo fuese fácil No soy fácil chicos No soy fácil Ahí me puedes conquistar por el estómago Vale No voy a nadie pasar por allá Espero no equivocarme Vale Se están entrando a racia Pero están por allá O sea Vale Ahí bajamos a uno Vamos a ver Yo creo que sí Que posiblemente la podemos hacer Oiga Se lo bajaron ¿No? Vamos a ver No sé qué hacía para allá No sé No sé ni siquiera dónde están Que es lo peor Vale Güey Me bajaron Me diste Vale No sé dónde está el otro Queda uno Queda uno Nosotros todavía somos cuatro Así que normalazo Vale ¿Está de aquel lado? Está de aquel lado chicos O sea Nos dio la vuelta completamente Vale Sal de ahí Sal de ahí Oye ¿Dónde está güey? ¿Dónde está? Ah Vale Ahí está Voy a cambiar un arma Aprovechando Cuando enviamos el aroma Hola Juan ¿Cómo estás? Yo bien chicos Yo estoy súper bien Muchísimas gracias Chicos Ahorita me voy a pasar A la región sur No sé qué región Sean ustedes Así que váyanme dejando En los comentarios Qué región son Para poderlos incluir ¿Ok? Ahorita no está doblando Mucho porque Ajá Está súper concentrada Pero Voy a tratar de Hablarle un poquillo Más Ahí está Haciéndonos este Un baile Yo siempre Que estoy en este mundo No sé Porque agarra la costumbre De irme así Ya ribota Así que vamos Vámonos para allá Porque sí Porque es lo que Debemos hacer O sea Me gusta como mirarlo Desde acá arriba Por lo menos Ya sé que allá Tengo a uno Está en el techo Se los voy a marcar Para que sepan Que está en el techo Pero ya no veo más nadie Y eso es lo malo Que o sea Bajar de acá Lo malo es bajar de acá Sin haberse bajado Ni siquiera uno Vale He puesto una pared Vale Nos bajamos a uno Acá está el otro Vale Acá había uno Se fue Se esfumó Ahora está en la otra casa No wey Rescátenme No chicos Yo en realidad Regalo pases Elite O sea Yo sí regalo Cuando llegamos Una cierta cantidad De seguidores Yo siempre regalo Cosas Yo siempre regalo Cosas chicos Así que tranquilo Pero ya saben Que es cuando Lleguemos a cierta cantidad De seguidores Cuando ya lleguemos A unos A los cinco mil Que tenemos pensado De llegar Yo voy a regalar Pases Elite Así que ya saben O sea Eso sí va a pasar Eso lo vamos a hacer Vámonos Tengo unas ganas Como de lanzar Una granada Para allá Comenzamos agresivo Oiga Comenzamos Súper agresivo Vale Acá no hay nadie Vale Ahí está otro En el piso Vale Este que está acá Me tiene nerviosa Louie Vale Ya la ganamos Hola Rolly Stevie Muchísimas gracias Adiós Me rescataron Me rescataron No te voy a dar Ni un amarillo Dicen ustedes Ganamos PVP mango Ahorita No estoy jugando Porque lo borré Porque si no Te dejo Siete a ser Ay Ni un idiota Ustedes se pasan Wey No sé Qué onda Con ustedes De verdad A veces Se ponen a discutir Por cosas raras Voy a cambiarme A la otra región Chicos Que supuestamente Yo ahí Soy un poquito mejor Pero vamos a ver Así que Avísenme Si Son de la región Sur Para poder Este Agregarlo Ustedes Están lanzándose Ahí Solo Yo no sé Qué están hablando La verdad Yo no sé Qué onda Con ustedes Lo único A ver Vale Ahí estoy Ingresando A la región Sur Así que Personitas Hermosas De la región Sur Avísenme Para Agregarlo Ok Estuvimos jugando Casi una hora Y media En la región Sur Y acá Acá nos dice Que hay mucho Tráfico Y que Bla 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 Obtener Bla 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 Vale Acá estamos En Decla Tenemos al gatito Y ahí le estoy colocando El código Yo soy De la Tan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Ahí está el código Chiquitos Para que Puedan Este Agregar Yo soy de Paraguay Ah que chévere Hola Eres buena No soy tan buena Jugando Porque estuve Un tiempo Largote Sin jugar Pero ahí Le vamos dando Chicos Y poco a poco Vamos Eh tía Yo soy Os parecéis Española Española Pues no chicos No soy española Quisiera Pero no Yo creo que todos Quisiéramos ser españoles Y no se nos da No se nos dio La oportunidad De ser españoles La verdad Pero no sé Me falta ruchar Explícame ¿Qué es ruchar? Explícame Porque no sé ¿Qué es ruchar? Igual chicos Voy a esperar Que se conecten Se conecten Para poder jugar O no sé O sea Lo que quiero Es que podamos Este Por lo menos Ser uno De las personas Que esté viendo Las transmisiones O todos son De la región De Estados Unidos O sea Porque quería Por lo menos Jugar uno En Sudamérica Chicos Y como ustedes No van a tener cuenta Ahí Ustedes tienen que Tener cuenta En ambos O sea En la región Sur Y en la de Estados Unidos Para que cuando yo Me cambie Ustedes también Puedan jugar Ah Vale Ya sé Otro término De ustedes Definitivamente Claro que sí Rolly entra Estamos en la región Sur Chicos Recuerden Que estamos En la región Sur Acá pueden Mostrar sus Habilidades Para que la gente Los vea Vale Si mientras tanto Les voy a hablar Acá un rato No sé Cuéntenme Ustedes Qué les gusta Hacer Recuerden Chicos Bueno Les vuelvo A decir Este video Va a estar Colgado En YouTube Para que ustedes Lo puedan ver Más adelante Porque la plataforma De Facebook Suele borrarlo A veces Entonces es mejor Que lo tengamos Ahí por lo menos De recuerdo O sea Aunque sea de recuerdo Lo tenemos ahí Como que en YouTube Para que ustedes Lo puedan ver Lo voy a estar Colgando entre el día De hoy o mañana Y bueno Ahí eso sería todo Creo chicos Esa es toda la presentación Que les tenía que hacer Voy a esperar a Rolly Ahí tengo el código De equipo Creo que se los voy a anotar Mejor Porque a veces No lo pueden ver 5 6 7 7 2 4 3 Ese es el código De equipo Para las personas Que puedan ingresar Y es región sur Ya acabamos de salir De la región de Estados Unidos ¿Ve? O sea Ya en Estados Unidos No estamos Estamos en la región sur Ahí estamos ahora Tengo también Este Un par de videitos Que les voy a colgar Chicos Y obviamente Ahí están los Tik Toks Y los Reels Que les estoy colgando Casi todos los días Para que ustedes puedan Tener más cosas Que ver Todo Todo O sea A cada rato Cada vez que ustedes Quieren ir a Tik Tok Ahí hay un video O Facebook O Instagram En Instagram También les estoy colgando Chicos Así que vayan a verlos Y vayan a dejar ahí Su amor ¿Ok? Dejen ahí su amor Vale Yo sigo esperando A Rolly Que va a ingresar Tú dime Yo te Yo te Yo te puedo esperar A cada un rato Más bien chicos Coméntenme ¿Qué juegos les gustaría? ¿Qué juego Ustedes disfrutan más? Creo que ese es Rolly Right Me imagino que sí Me imagino que sí Voy a ver si jugamos Vamos Vamos a hacer algo Vamos a jugar Una de clasificatoria Y vamos a cerrar Con un BR A esperar a que ustedes Se conecten Y le damos ahí Para poder jugar Un poco más con ustedes Llevamos una hora y media Transmitiendo chicos Recuerden que sí Que el día que lleguemos A las 20.000 estrellas Vamos a hacer una transmisión De 10 horas Y obviamente Ustedes me van a decidir Porque si no jugará Como Ay era Cómo enamorar A uno de Cómo enamorar A uno de De Perú O cómo Yo en realidad Vivo en Perú Chicos Pero no Soy peruana Ah Porro el mensaje Cómo borraste el mensaje ¿Por qué? A ver Vale Chicos Nos faltan 7 likes Para llegar a los 40 Ah Vale No tienes teléfono ¿Cómo lo vas a tener? Oye Puedes jugar en la compu Ah Vale Acá hay uno ¿Qui? Oye 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 ¿Qui? Hola Delwin ¿Cómo estás Mi corazón? ¿Cómo andan? Delwin Alondra Tunama Yo creo que Que si estoy Medio cegata Yo creo Y esto se acabó Se acabó Y pensé Que no Y Va a doler Se acabó Se acabó Pero ¿Qué compu Tiene que ser? Mira la verdad Es que no sé Qué compu Tiene que ser Yo soy un poquito Escasa En los temas De computadoras De saber De cuánto De RAM Y todo lo demás Pero creo que No necesitas mucho No necesitas mucho Porque tampoco Es un juego Que tenga gráficos Extraordinarios Como para que Te pesen Tanto Bien Delwin Acá jugando Un rato Con los chicos Y diciéndoles Que nos falten 5 likes Para llegar A los 50 Yo quería llegar A los 70 Pero vale Los perdono Los perdono Porque también Transmití un poco Temprano Entonces Es como que Ajá Vale Bájate Bájate Güey Me dieron No puede ser O sea Una sola persona Va a bajar A dos No puede ser Gracias Delwin Más bien Por compartir La transmisión Con 4 Se puede Warby Con 4 Se puede Como Como así Jairo Puedo Contigo Ahí Como 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 Delwin Que pasó Conmigo Que Conmigo Que A mí Hablíme En español Porque si no Malinterpreto Las cosas O sea Yo malinterpreto Las cosas Dime Que tú Quieres Ay Yo pensé Que eras Tú Rolly Yo pensé Que eras Tú El que Estaba Adentro Para que Casualmente Comenzaba Por la R No sé Entonces Qué ingreso Ahorita Pero pensé Que eras Tú Ah Vale Con 4 De Run Se puede Jugar Bien ¿Cómo? No Chicos Prefiero Prefiero Estar Soltera Y Sin Compromiso Sí Delwin Pero ¿En qué Región Estás? Nosotros Ahorita Estamos En la Región Sur MP5 Acá Tengo Mi Aroma Evolutiva No Tía Que Estuve Intentando Pero No Me De Ay No Que Quiero Algo Contigo ¿Ves? Que Ustedes Me Hacen Pensar Mal Oiga ¿Qué ¿Qué Es Eso ¿Por qué Prefieres Estar Soltera? No Sé Es que Mira Llega Llega Un punto Donde Todo Es como Que Igual Chicos Entonces No Sé Quizás No Sé No Prefiero No Tocar El Tema Pero No Lo Sé No Lo Sé Ya me Vas a Cambiar De Región Ya me Pero Si Acabo De Venir De La Región Recién Llevo Una Partida En La Región Sur Estuve Casi Una Hora Y Media Transmitiendo En La Región De Estados Unidos Una Hora Y Medio O sea Un montón ¿Cuántos Años Tienes? Te Llego Para España Guapa ¿Qué dices? Oh Para España Ese Es Es Uno De Los País En Realidad Que Quiero Que Me Gustaría Y Me Encantaría Visitar En Realidad Tengo Conocidos Allá También Pero Vamos A ver Qué Sucede Pero A España Me Encantaría Ir Oye Me Dieron Otra MP5 Yo Gasté Mi Plata Acá Deme Demela Antes De Que Gaste Mi Plata Por Fogo Vale ¿Dónde Está El Tío Oye Vale Vale La ganamos La ganamos La vi Acá Vale Me ha ganado Una Pared Venga Escríbeme En el Privado Yo Siempre Bueno Eso Si No Les Prometo No Siempre Respondo Rápido Pero Siempre Trato De Responder Pues Te Llego España Guapa Tía ¿Sabes Cuál Es Mi Cerveza Favorita A Ver No Conozco Las Cervezas En España Pero Dime ¿Cuál Es Tu Cerveza Favorita Gracias Gerard Gracias Chicos Vale Este tío Va a salir Por acá Vale Vale Me voy a Gastar Las Balas Vale Esta Gente Se Está Viniendo Todas Por Acá Vino Uy O sea Ya La Ganamos Pero Vamos A Recuperarlo Para Que Somos Un Equipo Oigan Ese Tipo Si Que Estaba Fuerte Mi Cerveza Favorita Es Cervezado Por Tú Esa Estuvo Buena Rolly No Puede Ser Ustedes Me están Cayendo A Floro De Verdad Están Cayendo A Floro No se Pase Oigan No se Pasen No se Pasen Miren Me voy A ir Por La Caja No se Para Que Me Sirve No se Para Que Me Sirve En Realidad Este Oye Donde Esta Ah Vale Ahí Estaba Abajo Vale No se Si esta Era La Única Que Estaba Acá Arriba Me Carreo No creo Creo Que El Otro Esta Por Acá No Creo Donde Esta Wey Pan Me Quité La Mita De La Vida Vale Vale Adiós Tío Adiós Tío Bailo En Tu Cuerpo Es Para Para Llegar Lo 50 Por Lo Vamos A Llegar A Los 50 No Podemos Hacer Una Transmisión Y Llegar Menos De Eso Estaría Super Chimbo Ahí Está El Código Bueno Está Adentro Ahí Está El Código Les Voy a Colocar Acá 5 8 105 0 4 3 Ese Es El Código De La Sala Para Jugar Esta Última Partida Pero Vamos Tener Que Ganarla O sea Tenemos Que Ganarla Ahí Está El Código Para Que Ingrese Rolly Creo Que va A Ingresar Y Todos Quieren Ingresar La Verdad Si Quieren Ingresar Al Y Más Lo Puede Hacer Chicos No Hay Problema Pueden Hacer Ahorita Right Now Sin Discusiones Ingresen 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 Es Llegar Por Face No Voy a Vale Yera No No Se Si No El No Es El No Es El Que Estoy Esperando Pero Igual Lo Acepté Ah Pero Está Ahí Está Ahí Ya saben Chicos Y más Lo que Suelen Llamarse Mis Novios El 23 De Septiembre Es mi Cumpleaños Se la Pueden Lucir Ahí Con Un montón De Estrellas Cool Cool Super Cool Delwin Yo creo Que Ya Entraste Rolly No Delwin Es otro Delwin Ya Acá Está Delwin Falta Rolly Vamos a Aceptar A Delwin Falta Rolly 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 Ahí Si ya No son Novios Ahí Si ya No son Novios Ahí No son Novios Ni Sugar Ni Nada Joy Me Imagino Que Joy Es Rolly No Lo Sé A A Vale Voy A ver Si es Verdad Voy A ver Si es Verdad Eso Las Estrellas Que Quiera Nos Faltan 10 Nos Faltan 15 Mil Estrellas Para Nos Faltan Unas 13 Mil Estrellas Para Llegar A las 20 Así Que Ahí Está 13 Mil Estrellas Tu Reto El 23 De Septiembre Chicos Este Este Mes Este Me Cumplo Añitos El 23 Si Estás En Perú El Día De La Primavera Es Una Forma En Que Te Puedes Acordar Ahí Si Tendríamos Que Llegar A Las Estrellas Oye Wey Ya Lo Vi Ya Lo Vi Pero No Compré Armas Oye No Vale No No Ni Cómo Me Lo Bajé La Verdad Porque No No Lo Había Visto Josué David Gracias Por Tus Estrellitas Mi Corazón Un Corazonazo Para Ti Muchísimas Gracias Chicos De Verdad Por Todo Ese Apoyo Tan Bonito Que Presta Y Bueno Que den La Oportunidad A Que Quizás Más Adelante Me Pueda Dedicar Al 100% A Esto Dependiendo De Ustedes Si les viste El Contenido Y Cómo Lo Vamos A Ir Desarrollando Pero De Verdad Muchísimas Gracias Y Gracias Josué Gracias Gracias No Puede Ser Vale Yo creo Que por Acá Debe Haber Uno Si Ahí Hay Uno Ahí Hay Uno Ya Se Lo Bajaron O sea Bajó Uno De Nosotros Y Nos Lo 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 Ya Lo 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 Gracias Alex Muchísimas Gracias Por Quidarte Un Ratote Nos 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 Besito Grande E Igual Por haber estado en la transmisión Igual no te vayas a perder Los contenidos que voy a colgar después, ¿ok? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Oye, estaría súper cool, estaría bien chévere Ahí le hago, chicos, ahí les voy a hacer un sync A las personas que Envíen más, o sea, de 500 Estrellas en adelante, les voy a hacer Sings, así que ya saben Para ese día Va a ser ese día especial Voy a hacer Sings y bueno, vamos a ver Qué más podemos hacer Oye, no compré arma, güey Ya fijo, me voy Ya fijo, ya fijo Ya fijo, ya fijo Por la distracción Gracias, Osmi Oye, Osmi, me estás asustando Tienes que venir a Perú, entonces Qué lindo, qué lindo, chicos De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo Vale, aunque ustedes no lo crean Vale un montón Ese tipo de cosas Porque es la forma en que nosotros podemos Como que Empezar a llevar las cosas así Ale va súper loco Pero yo creo que Pero yo creo que el día de mi cumpleaños Si vamos Deberíamos estar un par de horas más O sea, por lo menos Unas tres horas Transmitiendo Estaría chévere No sé qué dicen ustedes Pero o sea, tiene que estar Para ese día Pues porque si no No tiene Nada de gracia Vale Ok Vale, vamos a ver Si mis compañeros Y yo podemos ganar Esta partida Para salir con dignidad Ahorita, chicos Ya esta es la última partida Pero para el día de mi cumpleaños No sé si ustedes quieren Que cuánto tiempo esté No sé si quieren unas tres horitas De transmisión Vale, me volaron No sé Es algo que tengo pensado Hacer tres horas de transmisión El día de mi cumpleaños Tres horas o más Lo que pasa es que En la noche Como no tengo buena iluminación En la parte de atrás En la noche Lo que pasa es que No se empieza a ver bien Entonces se empieza a ver Muy oscuro Entonces es por eso Que no lo hago en las noches Pero vamos a ver Vamos a ver Voy a tratar de por lo menos Transmitir Más tardecita que hoy A eso de las cuatro De cuatro a siete No sé Déjenme ver Cómo lo puedo manejar No sé si voltear Toda la computadora Ese día Y que se vea La parte de esto Pero sería un desastre Ay Ulises Te prometo que mañana Me conecto un poco más tarde Te lo prometo Te prometo que sí Hoy porque tengo una Tengo una reunión En la tarde, chicos Y por eso No me conecté Tan tarde Ulises El 23 de septiembre El 23 de este mes Estamos tratando De para esa fecha Llegar A los A los 1800 seguidores Y este Y que lleguemos A las 20.000 estrellas Así que vamos a ver Gracias Fabián Un abrazote Y muchas gracias chicos Por lo que Bueno, ya se están retirando Porque tienen cositas que hacer De verdad Muchísimas gracias Por haber compartido Este rato conmigo El día de mañana Como ya llegamos A los 1500 seguidores Voy a buscar Algunos dibujos Que ya he realizado Para mostrárselos Porque les dije Que cuando seamos Los 1500 Les iba a mostrar los dibujos Así que los voy a cumplir Así que estén listos Para mañana Y bueno Las personas que vivan En Perú Y participan bastante Voy a estar Voy a estar Regalando Algunos dibujos A las personas Que vivan en Perú Y puedan Tener el dibujo A esas personas Se las voy a estar regalando Así que Chévere Los que estén acá en Perú O tengan amigos Que ya sigan la página O que lo empiecen a seguir Ahí vamos a hacer Esa actividad Súper chévere Gracias Ulises Por tu like Mi corazón Bueno chiquitos Suerte en tu reunión Amiga Que te vaya muy bien Gracias Fabián De verdad Bueno Yo de verdad Estoy súper alegre Nos faltó un like Para llegar a los 50 Pero no importa La pasamos muy bien Hoy Yo sé que esta transmisión Va a llegar a mucho más Y bueno Súper agradecida Con las dos personas Que dieron su donación A esta estrellita A A cada mi amigo Osmi Con sus estrellitas 2500 estrellitas Nos pasó el día de ayer Y 2500 hoy Así que Muchísimas Muchísimas gracias Y también A nuestro amigo Josué David Que hizo 75 estrellitas Muchísimas gracias Chicos De verdad Significa un montón Para yo poder Seguir dedicándome a esto Y nada chicos Los quiero Las personas que me escriban En mensaje En el messenger Yo les voy a estar respondiendo Hoy Quizás hablar un rato Pero No sé Que tanto Pueda hablar Porque siempre Me la paso Full Chicos Lo que pasa Es que estoy estudiando Trabajando Y también estoy Haciendo stream Y bueno Eso me quita Bastante tiempo Pero vamos a ver Chicos Vamos a ver Vamos a aprender Una forma Para siempre Estarle respondiendo A ustedes Porque a ustedes Me debo En realidad Los quiero un montón Chicos Les mando Un besote Grandote Y nos vemos El día de mañana En la nueva transmisión Que yo creo Que la voy a poder Hacer un poquito Más tarde Pero ahí vamos A ver Como la hacemos Como aquí Ahora te vuelves A conectar Me conecto El día de mañana Ulises El día de mañana Como a eso Hoy me conecté A la una Pero me voy a conectar Mañana a las tres Un poco más tarde Para que tú puedas Jugar también Con nosotros Aquí Los quiero un montón Chicos De verdad Muchísimas gracias Por todas las personas Que estuvieron conectadas Y nos vemos El día de mañana Con la próxima transmisión Bye bye